Radio y TVLAS.com tiene el honor en esta ocasión de tener a la señora Gloria Vados y un grupo de conciudadanos latinoamericanos. En esta ocasión la señora Gloria Vados y empresarios exitosos latinoamericanos residentes en Nueva York tienen el honor de invitar a una fiesta, a un evento que lo vamos a realizar el 29, pero les dejo con ella para que ella sea más específica y tenga el mensaje para la comunidad. Gracias Rosita. Aquí estoy a través de Radio y TVLAS.com. También quiero llegar hasta ustedes para invitarles por el Mes Internacional de la Mujer, el cual vamos a celebrar el día 29 de marzo a las 7 de la noche en el restaurante Boulevard, que está ubicado 82 Raya 22 Norte en Boulevard, New York, entonces queremos hacer partícipe a todas las mujeres. La entrada es gratis. Va a haber rifas de televisión, va a haber rifas de certificados de Macy's, va a haber artistas ecuatorianos, mexicanos y de todas partes. Espero contar con su presencia y a través de este medio el señor Napoleón Barragán, que es uno de los empresarios y también patrocinador de este evento, el señor Wilinton Pérez, estaría muy gustoso de recibirles a todos ustedes, a los señores y especialmente a las mujeres por el día de nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, estoy seguro, caballeros, todos están invitados, así que bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Y gracias a Radio TVLAS, yo soy Brenda Superfine, soy servidora, así que será hasta la próxima, mis amigos. Buenas noches a todos. Una cosita también, quería comunicarles que también va a ser la invitación y van a formar parte de las rifas a través de Vía Sky. Sí, vamos a tener invitadas del Ecuador, va a haber unas invitadas de Kenia, también va a haber unas invitadas de España y también van a participar en las rifas y van a participar en todos los eventos que se va a dar lugar en este día. Felicitaciones, ¿ok? Gracias. Gracias.